Antes de empezar el vídeo es necesario poner antes esto Fíjense lo que pasa con el corolla amarillo Cuando juego con otro nombre sin que sepan que soy yo Son más descarados y más evidentes Ahora intenta ir por dentro en la curva para sobrepasarme y pega con la pared perdiendo el control Y yo le pego en la cola de su auto Pero pasa lo siguiente El auto queda al revés Pero se voltea enseguida y sale a gran velocidad como si nada Ahora noten lo que pasa a continuación Yo lo sobrepaso porque el pasa alrededor de las fuentes no por dentro Pero luego aparece por el otro lado a gran velocidad Pero logro tomarle la delantera Ahora me paso al otro lado de la pista para que no me tome rebufo y nitro Ahora él se pone delante pero importante no ponerse detrás de estos jugadores por mucho tiempo para tomarle rebufo y nitro Ya que te hacen frenar y ellos siguen a gran velocidad como si nada En esta parte le vuelvo a pegar en la cola de su auto pierde la trazada y se estrella con los barriles Pero aparece adelante como si no hubiese pasado nada Ahora se va a gran velocidad pero más adelante toma mal la trazada en la curva y pierde algo de ventaja Nuevamente pasa por alrededor de las fuentes Y al parecer por tanta velocidad no logra controlar el auto y pega en la esquina de la pista perdiendo la trazada Lo sobrepaso y logro tomarle una muy buena ventaja Ahora pasa lo inesperado Que casualidad XD Que casualidad XD Gracias por ver el video.